Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. ¡Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto! ¡Gol, gol, 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 gol! Cabezazo soberbio que entra en la portería. Un remate de cabeza para poner en la escuela de fútbol. El testarazo ha acabado en el fondo de la red. Ha visto bien a su compañero. Buscaba el paso despacio y le ha salido perfecto. ¡Gol, gol, gol, gol de Lewandowski! ¡Gol, gol, 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 gol! Vamos a tener emoción hasta el final con este gol que cambia el panorama. Y ahora un equipo va a tener que sudar para mantener ese gol de ventaja.